Número 5. Sportstech FPR-300, un nuevo entrenamiento de fuerza. Los equipos de fitness de Sportstech siempre han convencido por su alta calidad, sus diseños revolucionarios y sus características innovadoras que le dejarán sin aliento. El FPR-300 Power Rack no es una excepción. Porque gracias a la FPR-300 con una práctica barra de dominadas, experimentarás un efectivo entrenamiento de cuerpo completo de la próxima generación. La razón es sencilla. Porque con nuestro exclusivo Power Rack, no tienes que elegir un solo deporte. Tampoco hay que conformarse con un solo ejercicio. Al contrario, te beneficiarás de la gama completa de entrenamiento de fuerza altamente eficaz con innumerables variaciones de entrenamiento. Realiza dominadas eficientes. Endurece tus músculos con eficaces dips, ejercicios de poleas o entrenamiento con barra. Cualquier cosa que te apetezca, la jaula de fuerza de Sportstech lo hace posible. Lo mejor, gracias al diseño. Número 4. Las pesas de la foto no van incluidas. Buen producto. Llego en dos grandes paquetes perfectamente embalados. Vienen instrucciones y la mayoría de herramientas para montarlo. La estructura principal la monté con ayuda pero el resto se puede hacer solo. Es rígida, sobre todo con las pesas puestas en sus soportes. Aún no he usado las poleas, ya que entreno principalmente con barra olímpica, no incluida. Si tengo que decir algo negativo, es que los soportes para dips aguantan poco peso, según el manual. El resto por ahora. Genial, hace dos meses ya que la uso. Hay que decir que uno de los embellecedores no vino con el paquete y otro vino roto. Me mandaron los repuestos rápidamente, así que gran servicio de atención al cliente. Número 3. Llevaba años yendo al gimnasio y solo usaba la jaula de sentadillas, así que decidí poner una en casa. Comprando la barra olímpica, los discos y un banco horizontal, junto con un suelo apropiado, en mi caso de goma eva, puedo hacer los ejercicios fundamentales y algunos otros, en los que vas o mi entrenamiento, sentadillas, peso muerto, press de banca, press vertical, remo. La barra horizontal permite hacer dominadas y chin. UPS con varias posiciones de agarre, y se ve bastante sólida. Las barras para hacer dips, tríceps, tienen dos posiciones, aunque creo que no aguantan más de 100 kilos. Es una inversión considerable pero muy rentable, con todas las ventajas de un gimnasio público pero sin la mayoría de sus inconvenientes. Número 2. Realizar más de 50 más diferentes variaciones de ejercicios, incluyendo compuesto y banda ejercicios. Incluye barra de lag puyón y sólida barra recta adjuntos. Hacer ejercicios de free. Weight saber que está a salvo con heavy duty fiable seguridad que usted puede entrenar a fallos y empujar sus músculos a la max. Estel forcetme integridad estructural, construido para durar acero de calibre grueso de alta calidad que soporta incluso el más duro de los entrenamientos. Sistema de poleas acepta tamaño estándar placas de peso, no incluido. Número 1. Barra Multi. Grip accesorio de poleas potters que mejoran la fijación de estos riesgos a la estructura.